Más de 35 artistas cruzaron la frontera para ser parte de un festival de arte público importante, Art Walk. Estamos a un año de cumplir el aniversario del Art Walk, te voy a adelantar una noticia, el año entrante los artistas celebrados van a ser los artistas mexicanos por aclamación de Art Walk, los artistas centrales del evento del año entrante. Para los funcionarios andieguinos, este tipo de espacios fomenta la comunicación entre Estados Unidos y México. Los artistas mexicanos dentro de Art Walk son de los más visitados durante el fin de semana que permanece este festival. Para los artistas y creadores mexicanos es una gran oportunidad, un escaparate. Ay, me encanta, me encanta porque para los artistas es una forma de enseñar nuestro trabajo, conocemos gente. Un histórico festival de arte contemporáneo que fomenta el conocimiento del otro, del vecino del país, se realiza el último fin de semana en el mes de abril en San Diego, California. Para Hola Californias, Jorge Nieto.